Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de la serie de emociones. En este nuevo video vamos a hablar acerca de la alquimia emocional. Bueno, antes de empezar, creo que es muy importante que platiquemos de un poco de todo lo que hemos estado platicando en los videos anteriores, que te recomiendo mucho que si no los has visto, veas primero sus videos antes de ver esto, porque si no, probablemente algunas cosas te van a resultar muy confusas. Y bueno, cuando hablamos de alquimia emocional, estamos hablando de un tema que puede sonar muy complejo y demasiado místico. Y realmente sí lo es un poco, siempre y cuando, o sea, va a ser muy místico este tema si no lo ponemos en práctica, si no aterrizamos todas aquellas cosas que leemos, vemos en videos, escuchamos de maestros, si todo lo dejamos en palabras, en videos, en textos, va a sonar siempre algo muy mágico y muy alejado de nuestra realidad. Sin embargo, no lo es así. La alquimia emocional es algo que ya estamos haciendo todo el tiempo, seas o no fan de estos temas. Solamente que si te interesa el tema, probablemente lo estás empezando a sacar a la conciencia. Si no te interesa, lo haces inconscientemente. Si tú estás aquí viendo estos videos es porque seguramente te interesan estos temas y porque muy probablemente todo lo que estoy diciendo ahora resuena en tu corazón. Algo en ti te dice que lo que estoy diciendo es verdad. No es porque yo tenga la razón, sino porque estoy hablando de cosas que son patrimonio de la humanidad. Son hallazgos de diferentes culturas antiguas, de diferentes maestros espirituales, pero que al final nos pertenecen a todos, porque están en cada uno de nuestros corazones. Entonces, el tema de la alquimia emocional es bastante amplio. Sin embargo, el día de hoy creo que podemos empezar por el primer pasito, que puede sonar muy pequeño, puede sonar como algo muy simple. Sin embargo, es la base... Imaginemos que es como la base de una pirámide muy, muy grande, muy alta que vamos a construir. Es como la primera herramienta de una tecnología inmensa y maravillosa que vamos a construir en nuestro interior para poder relacionarnos de una manera más clara, más transparente y por consiguiente, y esto es algo que es bien rico decirlo, mucho más amorosa con la vida. Bueno, esta primera piedrita es la aceptación. La base de casi, bueno, no de casi, de muchas tradiciones espirituales y muchas tradiciones de crecimiento personal, es la aceptación. Porque como sabiamente dijo Siddhartha Gautama Buda, la primera gran verdad del budismo es todos estamos sufriendo. Y déjame decirte que él no era masoquista o tenía una visión muy pesimista de la vida. La segunda gran verdad es es posible acabar con el sufrimiento. Entonces, mucho de lo que hace que... Muchas de las cosas que nos hacen inconscientes en la vida son cosas que tienen que ver con el dolor. El dolor es lo que en un principio hizo que la mente humana creara un apartado de inconsciencia. ¿Por qué? Esto proviene del conocimiento del psicoanálisis, de la psicología. Porque imaginemos qué difícil sería todos los días levantarnos y tener bien pendientes todas las cosas que nos han dolido emocional, física y mentalmente de todo nuestro pasado. Sería muy difícil tener que estarlas pensando todo el tiempo. Entonces, la mente, porque es un mecanismo maravilloso, lo que hace es que las manda a un apartado inconsciente, pero no las desaparece, las deja ahí. Simplemente las deja como en asuntos pendientes, por así decirlo. Entonces, la aceptación es el mecanismo que nos va a permitir darnos cuenta que hay cosas que nos duelen en la vida. Tenerlas bien presentes. Porque la condición actual de la humanidad es que hemos llegado a un punto de rechazo tan grande del dolor, hemos empezado a oír tan desesperadamente del dolor que casi podríamos decir que vivimos en la época de la anestesia. No solamente porque existe el medicamento, no solamente porque existe la sustancia, la anestesia como tal, sino porque ahí tenemos toda cantidad de distractores, toda cantidad de mecanismos para poder escapar de nuestra realidad. No me gustaría agarrar una actitud demasiado crítica y juzgar muy fuerte a la humanidad. Sin embargo, pues no podemos dejar de ver toda la cantidad de, no sé, de todas las redes sociales, la televisión, todas las sustancias que hay para no sentir, para no sentir lo que nos está pasando. Veamos algo, por ejemplo, tan simple como son los desodorantes y los perfumes, que si bien tienen una función bastante bonita, a mí me gustan los desodorantes y me gustan cómo huelen los perfumes, no nos permiten oler nuestro olor natural. Entonces, hace muchísimo que no olemos, que no nos permitimos sentir a qué olemos. Hace muchísimo que no nos permitimos, hay mucha gente a la que no le gusta verse desnuda ella misma. Hemos convertido la desnudez en un tabú, hemos convertido muchas emociones en emociones negativas o en cosas que no se deberían hablar, que no nos deberíamos molestar, no deberíamos sentirnos tristes. Tal vez esto no se dice explícitamente todos los días, pero es algo que se da por sentado. Nadie, cuando todos pasamos por la calle y decimos ¿cómo estás? En automático decimos bien, aunque no estemos bien, porque es lo socialmente aceptado y esperado. Entonces, el primer paso para poder empezar a trabajar con nuestras emociones y a utilizarlas para nuestra vida es aceptar todo lo que existe en nuestro corazón, por así decirlo. La tristeza, el dolor, la frustración, todas las emociones que hemos mandado al apartado de inconsciencia, al apartado de pendiente, hay que sacar y revisarlos y empezar a verlos de frente. Entonces, tomando en cuenta que vamos a empezar a aceptar, ahora tenemos que entender un poco el mecanismo por medio del cual la energía se manifiesta. Esto que voy a explicar acá probablemente tenga que hacer otros videos para dar un poquito más de datos científicos y de historia de la alquimia y de conocimiento acerca de la formación de la energía y de la materia. Sin embargo, el día de hoy no voy a profundizar tanto en ello, pero probablemente si estás viendo este video es porque estos temas ya los has escuchado con anterioridad y como dije, resonan en tu corazón. Todo lo que existe en este mundo, en esta realidad, en este universo, es energía. Todo es vibración. Sin embargo, esta energía y esta vibración tienen niveles de densidad. ¿A qué me refiero con niveles de densidad? Bueno, hay energía que es más palpable, es más fácil verla y hay energía que es más difícil verla y que tiene una vibración más alta o más baja. O sea, eso quiere decir que la frecuencia en la que vibra es más alta o más baja, es más densa o es más sutil. No nos metamos mucho a estos términos, vamos a tratar de entenderlo de manera práctica. Nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía. Tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos son diferentes tipos de energía. Nuestros pensamientos son un poquito más fácil de observarnos porque podemos escucharlos, podemos poner atención a nuestros pensamientos. Cuando una persona comienza a meditar, al principio, lo primero que se recomienda es que ponga atención a su cuerpo porque es mucho más fácil. Nuestro cuerpo es más denso, es más fácil observarlo, es más fácil observar nuestros partidos de nuestro corazón, es más fácil observar la respiración en nuestros pulmones, el calor de nuestro cuerpo. Una vez que ya estás sensibilizado y que ya volviste más aguda a tu atención, entonces es posible empezar a observar con detenimiento nuestros pensamientos y no perdernos en ellos. cuando ya lograste observar muy bien tu cuerpo y tus pensamientos, entonces es posible empezar a observar nuestras emociones porque nuestras emociones son todavía más sutiles. Empezar a observar dónde se sienten las emociones, cómo se sienten las emociones y esto es muy bonito, muy, muy, al principio es descubrir un mundo nuevo porque las emociones son como, no tenemos un lenguaje para describirlas. Bueno, lo utilizamos y al mismo tiempo no porque a veces decimos es que esto es muy, es que por ejemplo tuve una experiencia muy amarga o tuve esas relaciones que hacemos con los sabores es que algo así sucede con las emociones, se sienten, es difícil explicarnos con el lenguaje pero se sienten en las partes de nuestro cuerpo se pueden sentir de determinada manera cada una de ellas. Entonces, esas son energías sutiles, el pensamiento es una energía muy sutil, sin embargo, en el campo en el que vivimos mientras más fuerza le damos a una energía, a una vibración, la empezamos a bajar al nivel de la densidad, bueno, bajar no estuvo correctamente dicho, mientras más fuerza le damos a un pensamiento sutil, lo empezamos a hacer más denso, lo empezamos a, cada vez le empezamos a dar más fuerza para que esa energía se manifieste un día ante nuestros ojos, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo, si yo empiezo a pensar todos los días cuando me levanto, voy a poner un ejemplo muy, muy claro, tal vez un poco absurdo, pero lo voy a poner para que todos lo entendamos, bueno, si yo me levanto todos los días y comienzo a pensar el día de hoy me voy a reír muchísimo y todos los días me levanto y voy a decir el día de hoy me voy a reír muchísimo y así todos los días durante un año es altamente probable que uno o muchos días yo me termine riendo muchísimo, al nivel de la energía esto está sucediendo porque estoy dándole tanta fuerza a este pensamiento que el campo cuántico con el cual me estoy relacionando empieza a densificar cada vez más esa energía hasta convertirla en una experiencia y si además yo no solo lo pienso todas las mañanas sino que lo estoy pensando constantemente pues con más rapidez, con más fuerza y con más claridad esa energía se va a manifestar ante mis ojos, ¿ok? ahora bien, eso fue un ejemplo y lo que realmente me gustaría que te lleves de este video es que tú no tienes por qué empezar a hacer este tipo de ejercicios aún si los quieres hacer está bien lo más importante es que tomes conciencia de que esto ya lo estás haciendo todo el mundo todos lo hacemos todo el tiempo ¿alguna vez te has detenido a ver cuántos pensamientos surgen de tu mente en un minuto? sería un ejercicio bastante interesante que realizaras por eso cada vez que hago estos videos invito muchísimo a que practiquen la meditación es piedra angular de casi cualquier tema de este tipo nosotros nosotros ya estamos creando la realidad todo el tiempo todo el tiempo estamos pensando y pensando y pensando y probablemente ya te diste cuenta de eso que muchas veces piensas cosas y suceden hay toda una tecnología detrás de esto y una de las primeras cosas que tenemos que aprender es que los pensamientos que más fuerza traen los pensamientos que tienen más potencia para poder convertirlos o manifestarlos en nuestra realidad son aquellos que están cargados de más emoción y bueno muchos de estos pensamientos son justo esos pensamientos que hemos mandado al inconsciente porque son pensamientos que vienen de mucho dolor más bien lo que mandamos al inconsciente fueron experiencias experiencias que se convierten en emociones emociones que se convierten en pensamientos y esos pensamientos luego se convierten en experiencias en relaciones a veces en enfermedades a veces en accidentes entonces por esa razón primera clave es aceptar aceptar número uno que esas que esas emociones existen en nuestro interior y cuando ya las estamos viendo en experiencias en relaciones en accidentes o en enfermedades aceptar y esta es una parte que es un poco difícil aceptar que esas experiencias esas emociones esas relaciones fueron creadas por nosotros nosotros las fuimos creando poco a poco y le fuimos dando fuerza con nuestras emociones y es muy importante entender que la aceptación es la herramienta que nos va a dar el poder para sanar y transformar todo lo que querramos porque en el momento en el que nosotros aceptamos que una experiencia fue creada por nosotros mismos por doloroso que sea esto eso nos da el poder de decir si yo creo esto yo puedo transformar esto y la técnica de cómo transformarlo es otro tema de la alquimia emocional que hablé un poco de ello en otro video y voy a hablar con mucho más detalle en los que sigue entonces ya para finalizar acuérdate la primera clave es la aceptación por favor coméntame cómo te va déjame en los comentarios tus preguntas tus dudas acuérdate que si deseas puedes agendar conmigo una sesión personalizada dándole clic a mi página web y ahí está el apartado donde puedes crear las citas asiste también a mis cursos y mis talleres que ahí es donde explico y tenemos la experiencia de transformar las emociones entre todos y esto se vive de un modo mucho más experiencial nos vemos en el siguiente video